A nosotras nos gustaría dejar de existir, porque eso querría decir que la crisis climática se ha resuelto hoy. Claro, no es que nos motivase como algo en concreto y de repente, ah, queremos hablar de esto, sino que simplemente fue como que ambas nos dimos cuenta de que toda la comunicación verde se había hecho fatal desde el principio. O sea, yo era una niña traumatizada desde que tengo uso de razón. Estaba viendo todos los documentales de la 2, estaba suscrita a revistas de naturaleza para niños. Claro, yo ya sabía todo lo que estaba pasando en el planeta, estaba muy traumatizada, y por su estudio ambientales. Y soy amiga de Belén desde que tenemos tres años, nos conocimos en el colegio. Y ella es creativa, pero fue como que nos juntaba a las niñas ambientales con el mundo de la publi, para darnos cuenta de que las campañas verdes siempre iban dirigidas como a esas personas ya concienciadas, pero que ninguna se representaba a la gente que hay que concienciar de verdad. Entonces decidimos probar, creando un canal, a ver si contándonos de otra manera, conseguíamos llegar a más gente. A nosotras nos gustaría dejar de existir, la verdad, porque solo querría decir que la crisis climática se ha resuelto y que ya no hay necesidad de que Belén y yo estemos divulgando ni informando, porque estaría todo ya acabado y fantásticamente cerrado, pero, por desgracia, pues todavía queda mucho por hacer, por eso seguimos. Pero sí, sería como, ojalá no tener que hacer esto, la verdad. Sería todo genial, entonces. ¿Cuánta vergüenza ajena da que tu gobierno esté financiando la destrucción de tu planeta? También nos ponemos objetivos y queremos buscar el año y tal. Y claro, dijimos, es que lo que de verdad nos gustaría es que el planeta estuviese bien y no tuviera un gran gusto. Esto lo pete tanto, que todo el mundo sepa que es la crisis climática y que no sé qué, y que nos digan que sí, tías, que vale, creo que ya podéis iros de vacaciones, relajaros y ya está. Buscaros un trabajo normal. Esto es un poco, en realidad, o sea, lo que va a pasar versus lo que a ti te encantaría, ¿no? En plan, expectativas. Las expectativas son enemigos para toda nuestra vida. Que tú te las montas y luego te pegas unas hostias que flingas. Entonces, está bueno tenerlas para saber más o menos a dónde tirar, pero tampoco hay que seguirlas porque luego llegan las decepciones. Pero bueno, yo soy muy partidaria de fliparme, o sea, sinceramente, porque si te vas a deprimir igual, flipate, porque lo bien que te lo has pasado montándote tú estas ilusiones tan guay, este tiempo a mí no me lo quita nadie. Entonces, yo sinceramente, aquí elijo fliparme sobre todo porque tenemos razones para fliparnos, porque existen un montón de soluciones y tecnología y iniciativas y cada vez salen más, que podrían solucionar todo este tema, el tema es que no se están aplicando en plan en la crisis climática. Ya tenemos la tecnología, ya sabemos cuál es el camino, pero la gente nos está poniendo las pibes. Entonces, ya depende un poco de las decisiones de otras personas. Justo eso, que lo que nos da esperanza también es que todas las ilusiones contra la crisis climática están disponibles. No hay que inventarse ninguna nueva máquina que chupe dióxido de carbono de la atmósfera, aunque ya se están inventando, pero realmente es dejar de quemar combustibles fósiles. Entonces, lo que espero y lo que me gustaría es que poco a poco se dejen de usar los combustibles fósiles, bueno, más rápido que otra cosa, porque ya estamos mal de tiempo, pero y que empecemos la transición para vivir un mundo sin combustible fósil. O sea, esa es la solución. Está ahí, hay que hacerlo. Pero no, realmente es porque al igual que nosotras los problemas los tratamos con nuestras amigas en un bar, decidimos por qué no tratar el mayor problema al que se enfrenta la humanidad de la misma manera, pues con amigas en un bar. Es decir, vení yo tomando algo hacia nuestras amigas, que son todas las personas que nos están viendo, y a ver si así entra mejor. Claro, ese era un tema que bien sabe Car, porque ella pertenece a una cosa que nosotros llamamos la burbuja verde, que es toda esta gente que ya está informada y concienciada, y sabe un montón de cosas de la crisis climática, que por ejemplo Car pertenece a este perfil porque estudia ambientales, entonces ella todo esto ya lo conocía, y como que nos parecía un poco que toda esta información estaba reservada, pues o a gente de ciencia, o a gente que ella se consideraba un poco activista, o a gente que le interesaba más todo este tema del medio ambiente, y el grueso más amplio de la población, que es el resto del mundo en el que yo me incluyo, que es gente muchísimo más mainstream, no nos estaba llegando y no nos estaba tocando, entonces teníamos que bajar un poco toda esta conversación desde esas alturas, y desde esa burbuja verde, romperla, reventarla, y sacarla a la conversación normal que puede tener alguien en un bar, que puede hablar desde el último concierto de Rosalía, a el beef de Shakira con Bizarrap, o que has comido hoy, o porque tu tía es una pesada, yo que sé, o a TV. Claro, eso nos lo dicen mucho, en plan, joe, qué natural, qué... Pues cuánta sinergia tenéis, se os nota un montón... Hombre, claro, es que conozco a Car desde más tiempo que algunos de mis hermanos, entonces, como comprenderás algo, se nota, entonces ya no sabes muy bien qué parte de una idea ha empezado en una, termina en la otra, entonces es un poco... ya nos leemos prácticamente la mente de todo el mundo, mucha gente tendrá amigos con los que tenga una relación tan cercana que piensas lo mismo todo el rato, te miras y ya te lo dices todo, pues esto es lo mismo. Muchas veces la misma idea, o sea, nos dan la misma premisa y terminamos teniendo la misma idea.